si yo lo conozco a nicomés gracias a manuela corto queda y como ya habían comenzado a apuntar como como un artista popular digamos sobre todo por las décimas que eran citadas que hacían reír inclusive como ha cambiado pelona etcétera no ya con cachos aprendí y deber de colectar bueno era popular en ese sentido y era crecientemente rebelde hay una especie de compás histórico digamos en que un grupo de artistas populares sin duda por reflexión repercusión de la revolución cubana y el movimiento chileno democrático y como vez alguna vez en el ojo el aporte cultural del negro había sido excluido incluso porque carlos mariette y en 70 años donde se dibujó la mauta diciendo que los negros no habían confundido a la cultura peruana el problema es que en la época de meretti cultura se entendía por la cultura académica pero la antropología y la sociología ya ha derivado hace décadas que cultura es todo está en la cocina la cultura la música cultura el baile es cultura entonces evidentemente había un aporte cultural muy rico de los negros y creo que lo notable es como se ha ido integrando como la música negra ahora la vaina la rubia se puede decir fue la fiesta en fin eso es interesante y bueno y noble creo que Nisuné se presentó un momento muy alto de esa reivindicación de los negros de los negros y de los negros y del aporte cultural de los negros un poco que se ha perdido esa tradición de esa lucha un poco no del todo pero yo creo que en los salones de baile de las fiestas populares la música negra ha vuelto gracias en gran parte a Nicomé y a Victoria Santa Cruz la música la música